6.30, bravo Alberto, y partieron. En la delantera por el centro, Socio Guapo. Segundo llegó La Plata, Leventaja. Tercero por fuera Don Florencio, cuarta Dulce Princesa. En el quinto, queda Corre por la Vida, curva en los 900. Sexta ubicación para Aitana, séptimo no me pregunte por fuera. Octavo Feliz Año Nuevo, noveno. Queda Anita Maravilla, décimo Quetelguan, undécima pasta de mimos. Penúltimo bravo Alberto, último bronca al vivo. Por fuera pasó al primer lugar Don Florencio. Segundo Socio Guapo, tercero llegó La Plata. En el cuarto Dulce Princesa, quinta Corre por la Vida. Sexto Feliz Año Nuevo, séptima Aitana, girando la curva. En el octavo Anita Maravilla, noveno Quetelguan, décima pasta de mimos. Van a entrar a tierra derecha. Con Don Florencio en la delantera, segundo Socio Guapo, dos cuerpos. Tercera Dulce Princesa, cuarto llegó La Plata. Quinto Feliz Año Nuevo por los palos. Sexta soy Caetana por el centro. Séptima Anita Maravilla, octava Aitana corre por la Vida. Y más abierta atropellando, basta de mimos. Pasa Feliz Año Nuevo al primer lugar. Segunda queda Dulce Princesa, tercero Don Florencio. Por fuera atropella, basta de mimos. Más abierto lo viene haciendo tardíamente Bravo Alberto. Sexto y gana Feliz Año Nuevo, basta de mimos. El tercero lo define Bravo Alberto, Dulce Princesa. Y Anita Maravilla, sexto Don Florencio. Séptimo Socio Guapo, octava Aitana. Noveno, no me pregunten, décima corre por la Vida. Último lugar es para Quetelguan. Bronca al vivo. Y llegó La Plata. Noveno, no me pregunten, décima corre por la Vida. Noveno, no me pregunten, décima corre por la Vida. Noveno, no me pregunten, décima corre por la Vida. Noveno, no me pregunten. Noveno, no me pregunten, décima corre por la Vida. Sino Especial. Noveno, no me pregunten. Se studenten sobre las cuartes de cuatro años, lo混 알고 su depresenta. Toda vez électricos se underporsa una solaura blanca. Gracias.